Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por venir. Para mí es un gusto poder compartir un poco de lo que me apasiona. No soy historiador, no soy experto, pero sí me apasionan los temas de ciudad. Así que voy a contarles en un par de historias lo que he entendido yo son las raíces a través de valores. Y he escogido cinco que se pueden derivar. Vamos a hablar de pujanza, vamos a hablar de bonanza, vamos a hablar de civismo, de los convites. Vamos a hablar de libertad, también algo de diversidad. Y vamos a hablar de resiliencia. Cuando miramos la pereira moderna, digamos, de que es la fundación, uno encuentra esto. Atrás hay mucha más historia, hay mucha más raíz. Pero vamos a hablar un poco de esa raíz más próxima a lo que somos. Raíz para ustedes, cuando me decían qué es la raíz, es un poco el origen, de dónde venimos, que hay atrás. Y eso determina la biosincrasia, nuestro comportamiento, nuestra apertura, nuestra forma de relacionarnos. Si una ciudad ha recibido migración, es distinta a una ciudad que no ha recibido. Hay ciudades más abiertas. Todo eso que vamos a ir encontrando en nuestras raíces, pues nos permite, ojalá, entender un poco. Como les dije, no soy historiador. Voy a compartirles un par de historias. Y quiero generar unas provocaciones para que ustedes investiguen. Si logro que alguno de ustedes, o algunos de ustedes, encuentren algo chévere de la historia, una anécdota que les interese, y quieran ir a investigar, creo que he logrado el objetivo de estar acá. Hoy esta va a ser análoga, como la historia. Y en algún momento se empezarán a circular unas fotos. Para que las puedan circular. De pronto al final las rifamos, pero por favor, circúlenlas las primeras. ¿Listo? Bueno, pedirán qué año se funda. En 1863. Aproximadamente 150 años, 160 años vamos a cumplir. Es una ciudad reciente. Cuando uno mira, se funda en una zona rural de lo que se conocía en un municipio que era... Cartago. Y se funda como Villa Pereira al fallecer el dueño de esta finca, que era Francisco Pereira. ¿Quiénes vienen a fundarla? Personas de Cartago. Hacíamos parte, cuando se crea Pereira, de algo que era el Cauca. Pero en ese entonces, en esa tierra del Cauca, cuando se funda Pereira, comienzan a llegar antioqueños. Que se conoce eso como la colonización antioqueña. Y solamente hasta 1905 se crea un nuevo departamento, donde salimos supuestamente de ser caucanos. Y entramos, ¿a cuál departamento? A Caldas, lo que conocemos en Gran Caldas. Donde supuestamente eran más antioqueños. Ese contexto histórico, regional y geográfico, es muy importante. Porque ¿cuál fue el primer valor que les dije que íbamos a hablar? Pujanza. Eso determina algo. Es una villa que están haciendo. Común y corriente. Usted monta su casita. Pone dónde va a ser la plaza. Vamos a tener la iglesia. ¿Y qué necesita? ¿Dónde van a ir nuestros hijos a estudiar? ¿Qué trabajo se van a generar? ¿Cuáles van a ser las vías de comunicación? En ese momento el Estado era completamente centralizado. De hecho, en ese momento de la creación de Pereira, no ni siquiera existían los departamentos. Eran estados soberanos. El Estado soberano del Cauca. Y hay una característica especial que tenemos los pereiranos. Un poco como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá. De Facundo Cabral. El pereirano comienza a desarrollarse. Con una migración antioqueña en una tierra que es caucana. Donde ellos querían hacer algo. Pero el Cauca no los sentía como propios. Porque si bien es cierto que está geográficamente en el Cauca, pues no era su gente la que estaba allí principalmente. Porque estaba llegando mucha gente antioqueña. Pero entonces íbamos de los antioqueños a pedir algo. Vías. Colegios. No. No podemos hacerlo. No podemos darlo. Porque ustedes no hacen parte de nuestro espacio geográfico. Entonces, se desarrolla algo en los pereiranos. Si usted lo que necesita no lo consigue por otros, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo hace. Y eso es determinante en el primer valor de los pereiranos. Y es, si queremos tenerlo, nos toca hacerlo nosotros. Lo hacemos nosotros. Y es una... No es como una tristeza, decepción. No. Es una berraquera. Una pujanza a lo que sea allí. Y es, bueno, vamos a hacer el colegio de mujeres. Y el colegio de los hombres. ¿Y dónde vamos a hacer tal cosa? Y son los pereiranos resolviendo sus problemas. Pujanza. Así he llamado yo esta primera historia. Seguimos siendo de Caldas hasta 1967, 68, que se crea Risaralda. Creo que es 67. Las fechas se las va a dar aproximadas. Son muchas fechas y prefiero más contar historias que dar el dato exacto. Lo buscamos después. También el hacer parte, Pereira, de Caldas, donde éramos capital de departamento. Geográficamente hay que entenderlo. Porque éramos departamentos muy centralizados. Donde todo lo de la nación llegaba a la capital. ¿Cuál era la capital de Caldas? Manizales. Y esta ciudad, esta pereira, comienza a construir y se comienza a hacerse. Pero, hay unos retos en que también Manizales quería que lo que se le daba a ella, ella lo priorizaba en su ciudad. Y de hecho, un poco en esa priorización, ese centralismo, es lo que hace que se cree primero el departamento del Quindío y al año siguiente el departamento de Risaralda. Pereira solamente fue capital de departamento. Hasta hace unos 50 y algo de años. Menos de 60 años. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en la primera historia. Porque nos da el contexto. No lo teníamos, lo hacíamos. Y eso me da entrada a un segundo valor. Y es... Yo lo llamé la bonanza. Pero también es la riqueza. Pero también es la... El regalo que nos da el territorio. Es la ubicación geográfica. Y en ese entonces... Es el café. El café en Colombia... Llegó a representar el 85% de la exportación del país. El café en Colombia generó algo en 1927 como la Federación de Cafeteros. Que fue un paraestado. Un paraestado. El café acá, gracias a la Federación, se hicieron escuelas, vías, acueductos, centros de salud. La ventaja que tenemos frente a necesidades básicas insatisfechas en el eje cafetero, frente a la costa, son gracias al café. Y este contexto se los doy porque el café comienza a ser importante en qué año. Más o menos. Las bonanzas. A principios del siglo XX. 1900. Y va creciendo. A un punto que en los años XX se creaba la Federación de Cafeteros. Esta zona, el viejo Caldas, como la llamamos hoy en día. El eje... Cafetero. Y en el centro del eje, ¿quién estaba? Pereira. Con una fortuna, que yo les decía, que es la ubicación, que son estas tierras. Hoy, Pereira, el 95% del territorio es suelo rural. Imagínense en ese entonces. Que usted saliera y era café. Café sea el principal producto colombiano. Estamos en la zona cafetera. La exportación colombiana. Estamos en la zona cafetera. Era el café la riqueza. El petróleo de hoy, de alguna manera. Que algunos departamentos fueron muy prósperos. No lo supieron utilizar. Y eso trae parte de la historia. Pero el café nos da a nosotros una bonanza. Pero es algo que es del territorio. Que es un regalo que está en la naturaleza. Que es una coincidencia en donde estamos ubicados. Y es una coincidencia. Y acá va la primera imagen. Porque aún siendo Manizales, en ese entonces la capital del departamento de Caldas, llega el ferrocarril primero a Pereira. Por un tema de geografía. Porque traerlo acá era más rápido que llevarlo a las montañas hasta Manizales. El ferrocarril en Pereira llega en 1921. Y los devuelvo. El principal producto de exportación era de Colombia el café. La zona cafetera. El café se producía acá. Y nos llega el tren. Que nos conecta con Buenaventura. 1921. Y nos llega primero que a quiénes. que a Manizales, porque hacemos de parte de Caldas. Que a Manizales. A Manizales llega seis años después. Pereira tuvo seis años de ventaja. Donde la economía del país pasaba por acá. Donde las exportaciones del país salían de acá. de donde hoy está la escuela de gastronomía del Sena. Y lo que antes conocíamos como la biblioteca pública. Igual, tenía varias estaciones. Primero fue en asederos, pero... Hasta ahí fue, digamos, en el centro de Pereira. Por ahí se movió la economía de Colombia. Por ahí se exportó los sacos de café que hicieron rico a este país. Por en esta tierra era una tierra... ¿Cómo? De bonanza. Próspera. No solo pujante, como veíamos desde antes. Berraquitos. Gente berraca. Gente echada para adelante. Sino, un momento, una tierra próspera. Donde a calle empezaron a llegar otras migraciones. Donde seguían llegando gente de todas partes. Y hay un valor muy importante. Que es la inclusión y la diversidad. Pereira acuñó una frase. Que es la ciudad sin puertas. Que aquí no hay forasteros. Aquí todos somos pereiranos. Y yo quiero preguntarles. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Pereira? ¿Cuántos nacimos? ¿Y cuántos no nacimos en Pereira? La mitad de los que acá vivimos no nacieron en Pereira. Pero son personas que por la forma de ser de la ciudad. Llegan. Se enamoran. Construyen. Le regalan cosas. Y le aportan. Inclusive muchas veces en algunas ocasiones más que los mismos pereiranos. No lo comparo. Pero sí aportan muchísimo. Y les doy un ejemplo de eso. De la inclusión. De la diversidad. De eso que nos hace pereiranos. Dos ejemplos. Y de la libertad. Una de las fundadoras de Pereira. Guadalupe Zapata. Investiguen sobre ella. Investiguen sobre ella. Fue una ciudad que desde el principio fue una ciudad libre. Otro tema relacionado con la inclusión. Les decía. Esto hacía parte del Cauca porque los catagüeños vinieron a fundar la villa de Pereira. Pero llegaban antioqueños buscando oportunidades. Arrieros. Colonos. Si usted era capaz de meterse a caminar varios días. Atravesar la selva. Con mula. Y caminando. Allí a un lugar desconocido. Eso era gente emprendedora. Y eso también fue permeando esto. La pujanza. Pero estoy hablando un poco de inclusión y diversidad. Pereira desde el principio. La Virginia. Un palenque. Otún el río. Viene de un dios otún africano. Con relaciones importantes con los indígenas. Acá se fundó Pereira al antiguo Cartago. Acá antes de ser Pereira se fundó el antiguo Cartago. Y los indígenas los movieron. Bravos. Movieron los españoles y los hicieron ir hacia lo que se conoce hoy como Cartago. Acá convenían muchas cosas. Y era una tierra rica. Estamos abrazados por dos ríos. Bien ubicados. Hay cosas fortuitas que se dan. Que hace que llegue acá el ferrocarril. Y que nos dé la bonanza. Una bonanza cafetera que cambia en marca la historia de la ciudad. Porque comienza a haber exceso de liquidez. Y la gente comienza a invertir en otras cosas. Entonces la primera imagen que quiero compartirles. Es de la estación de ferrocarril. Una estación en Pereira. En 1925. Un año antes de que llegase a Manizales. Acá funcionaba perfectamente. Por acá. Pasaba. La economía de este país. Por Pereira fue cruzada. Entonces si quieren lo pasamos desde allá. Y lo van circulando. Y eso hace cosas especiales. Los años 20 para mí son la década dorada de Pereira. Porque el que por acá se mueve a la economía. Era otras cosas. Entonces en Pereira se crea la primera emisora en esa década. El tercer periódico que hasta hoy se conoce. Que es el diario. Se crea un tranvía. En 1927. Con un medio de transporte. Se trae una planta telefónica novedosa. La primera en su tecnología en Colombia. La segunda en América Latina. Se crea el acueducto. Se crea la plaza de mercado de la galería. En los años 20 se crea la Sociedad de Mejoras de Pereira. Uno o dos años después se crea la Cámara de Comercio. Se crea el Club Rialto. Se crean vías y se hacen vías. Los años 20 es el año, o son la década más bien, donde tenemos el crecimiento económico, cultural, social, de desarrollo de la infraestructura. Porque no solo hacemos una tierra pujante, sino con bonanza, con riqueza. Y riqueza a base del café. Para mí esto es hermoso. Porque hoy decimos qué lindo que Medellín tiene tranvía. Pérez lo tuvo hace muchos años. Lastimosamente el país cometió unos errores y las ciudades. Y uno fue a acabar con los ferrocarriles, con el tren. Levantar las vías. Y otro error para mí fue... Hombre hace 80 años tenemos un sistema de transporte eléctrico en Pereira. 80 no, 80 y punta de años. Este es el ferrocarril... No, ferrocarril no. Este es el tranvía en el Teatro de Caldas. Toda esa década, cuando usted tiene bonanza, usted invierte en otras cosas. Usted como individuo, cuando tiene más platica, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dígame lo duro para ellos. Invierte. ¿Qué más hace cuando tiene plata? ¿En qué la gasta? Compra, mueve la economía. ¿Qué más? Viaja. ¿Qué más hace cuando ustedes tienen plata? Estudia, crea empresa. ¿Qué más hace? Ayuda. Cuando usted tiene... Cuando usted se queda sin trabajo y comienza a recogerse, ¿qué gastos acaba? Los lujos. ¿Qué más gasta? ¿Qué más recoge usted? El entretenimiento, la cultura. Por ende, también cuando hay exceso de liquidez, acá viene el teatro de un hombre que quiero que investiguen. ¿Cómo se llama ese teatro? Santiago Londoño. Busquen esa persona. Un médico. Medio comunista, izquierda. Genial. Brillante. Un pro hombre de esta ciudad. Investíguenlo a él. En esa década, Pereira hace todo esto. Tiene exceso de liquidez. Invierte. Comienza a crear industria. Se fortalece en el comercio. Hay cultura. Hay recreación. Hay otras cosas. Se crea la licorera, la industria de vidrios, la industria de muebles, textil, que fue muy importante. De zapatos, que fue muy importante. Y esto, ténganlo en cuenta, porque si usted va creciendo económicamente, ¿qué más necesita? ¿Una empresa qué necesita? ¿Qué? ¿Qué necesita? Personas. Díganme lo duro, porque si no... Personas. Talento. ¿En ese momento la mujer trabajara como un que trabajase en los años 20 o 30? No. Y ahorita hay un capítulo sobre la mujer. Una historia sobre la mujer. Pero quiero que tenga ese contexto. Y acá la mujer trabaja desde... No, desde antes. Sale de la casa. Inicialmente estaba... Imagínense esto. Pero la mujer sale a recoger café. En los años... Comenzando el siglo XX. Y luego cuando se crea la industria textil, la mujer se va a trabajar. Y tiene lo que es independencia económica. Y tiene participación social. Y de ahí viene mucho de lo que es la mujer pereirana. Y ahorita hablamos de eso. Pero quiero que entiendan este contexto ya geográfico, ya económico. Ya vamos al contexto social. y el otro valor que viene. Porque todo esto va relacionado y es nuestra raíz. Las raíces son solas o las raíces se entrelazan. Se entrelazan. Todo esto se entrelaza. Todo esto hay que entenderlo en contexto. Pereira necesita que la mujer salga a trabajar. Antes de que sucediera en el resto del país. Les doy un dato. La mujer ¿cuándo puede votar en Colombia? 57. Con roja espinilla. Es el plebiscito que le permite a la mujer votar. Y en Pereira ya la mujer trabajaba, era independiente económicamente, estudiaba, se preparaba, participaba socialmente. Eso da otra forma de la mujer entenderse y desarrollarse. O sea, yo no imagino una mujer de los años 50 Pereira y Manizales. En Manizales se ponían esta vaina que apretaban los senos para que no se vieran. Gracias, diseñadores. Listo. Era, no era apropiado mostrarlo. Estaba en la casa, elegante, sus funciones. Más aristocrático esto. La mujer pereirana del común estaba en qué? En los años 40. Trabajaba, iba con vites, era un actor social relevante, no estaba relegado al hogar. Si la mujer quiere realmente igualdad, se requiere independencia económica. Punto. Si la mujer tiene dependencia económica, es muy difícil hablar de otras cosas. Es muy difícil. Y en Pereira adquiere independencia económica desde antes. O sea, acá hay mujeres que se separaban, acá hay una cantidad de cosas que no se veían en ese contexto. Pero bueno, voy a volver al tema de la mujer. A mí me pasiona ese tema. Soy feminista y ayer iba por un TVT sobre el tema de una marcha de Soy Perirana en la cual participé hace como 5 años. Participamos. Soy Perirana. Porque hay que entender por qué la mujer Perirana en el contexto nacional es disruptiva. Porque es distinta históricamente. Porque es libre realmente. Y eso viene desde allí. El primer valor ¿cuál fue? Pujanza. Lo que no teníamos lo hacíamos. Lo hacíamos los periranos. Porque eso era lo que sucedía. El segundo ¿cuál fue? Bonanza. Bonanza. Acá hubo posibilidades. Pero una bonanza natural de un entorno. De acá. Casi que de suerte. Si usted lee los libros de historia cuando describe esa ciudad dicen viene desde los nevados y viene en dos ríos a abrazar por dos ríos Otum y Conzota y ya esto sucede y se va desarrollando. Es una zona rica naturalmente y que nos da la griguesa del café. Y el café le dio mucho a ese país todavía. Es el principal producto de exportación con la rosa no lo peleamos agrícola del país. Todavía. Pero en ese momento antes de que se cayera el pacto cafetero era realmente algo que hacía rico una nación. Tercer valor. Civismo. 1925. 2 de mayo. Se crea la Sociedad de Mejoras de Pereira. Una entidad que tuve luego yo la oportunidad de ser su director ejecutivo. Ahorita está aportando esto. Y ya les explico un poco de eso de la Sociedad de Mejoras para que no digan que solamente les va a pasar una foto de un texto va con esto vías. Y ahí comenzamos a hablar de civismo. El tercer valor es el civismo. De esa década dorada se crea una institución. Después de la pujanza 20 prohombres se juntan. ¿Ellos qué hacían? Comerciantes cafeteros algunos pequeños o incipientes industriales ya sabemos que éramos pujantes que teníamos que hacer lo que no teníamos que por nuestros propios medios debíamos conseguir lo que necesitamos como ciudad. Y entonces se organizan en esa Sociedad de Mejoras de Pereira lo que van a construir. Y allí yo hablo de algo que allí comienza un poco la institucionalidad en Pereira. Si ustedes leen un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Hablan de la importancia de la institucionalidad de la articulación. Comienzan 20 personas 20 hombres cuando yo leí esto yo dije y ninguna mujer es 1925 creándola pero bueno 12 años después hay comités femeninos y comienzan a participar desde los años 20 finales de los 20 comienzan a participar en cosas. Y estos 20 hombres comienzan a juntarse y llegan a ser más de 200 que se reúne una asamblea cada mes cada dos meses hablar de ciudad pero donde las ideas creaban comités entonces llegaba alguien y decía Jorge Roa de Boyacá ¿Qué le regaló o qué logró Jorge Roa en Pereira? La Universidad Tecnológica Otra cosa los guayacanes que vamos en la Circunvalar Alguien que no era de acá por eso también le decía inclusión de puertas abiertas él hizo parte por ejemplo de la Sociedad de Mejoras entonces se juntaban todas las personas y decían peguen a este aeropuerto necesitamos un hospital necesitamos un batallón necesitamos vías que nos comuniquen Armenia necesitamos iglesias necesitamos colegios necesitamos un hotel y todo eso lo iban llevando allá y creaban comités ustedes que les interesa el tema del aeropuerto van a encargarse de esto y son la comisión o la junta pro aeropuerto pro campo de aterrizaje se llamaba en ese entonces ustedes que les gusta que hayan parques para los niños y para el encuentro ustedes están en Ornato y en los parques ustedes que quieren que hayan más educación van a ayudar a gestionar los colegios en ese entonces tenían que ir a hablar pero también acá se crearon colegios de los primeros colegios laicos de mujeres en Pereira por ejemplo pero en ese momento al principio en los años 20 todavía los colegios eran muy amarrados a qué a la religión entonces iban a hablar con los con las distintas líneas católicas para que trajeran los colegios acá y ustedes querían las vías vamos a gestionarlas y cómo se hacía yo dono el trazado y la vía va por acá y pasa por su predio usted donaba esa franja de terreno y luego se hacía un convite porque ahí va con la foto mucha gente saliendo a construir la vía entonces los peregrinos con muy poco hacíamos muchísimo la sociedad de mejoras de Pereira para mí es el símbolo del inicio de la institucionalidad y del civismo que si vamos a otra cosa el ADN nuestro es los convites el civismo los convites es de lo más lindo que tenemos los peregrinos y eso viene como de la comitiva y viene de la minga indígena y viene de muchas cosas y era todos nos juntamos para construir algo la sociedad de mejoras ayuda a hacer vías parques escuelas muchas cosas que les dije y ya entra una parte que para mí es la parte más linda de la historia de Pereira y es la de las grandes gestas cívicas años 30 finalizando años 30 y se concluye en el año 42 denme en el beneficio de la duda pero creo que es 1942 un hospital un hospital público hace más de 70 años construido con convite con rifas con venta de empanadas con un reinado donde no gana la mujer más bonita sino la que más dinero recaudará ese reinado se llamó el reinado de la caridad porque pedir a esa soñada tiene un hospital público para la ciudad ese hospital ¿cuál es? San Jorge vámonos atrás cuando miran esta foto encuentren van a ver el hospital acá no se ve muy claro pero acá hay como una construcción de cemento grande la ciudad se acababa en la calle 35 el cementerio quedaba a las afueras de la ciudad el cementerio del centro quedaba a las afueras de la ciudad las casas no pasaban de uno o dos niveles y se construyen en un hospital como el San Jorge hoy en día díganme ¿qué hospital es más grande que el San Jorge? ninguno 70 años después en ese pueblo en el que no tenía una villa hacen un hospital de ese tamaño eso dio para que fuéramos una noticia internacional en un periódico de Inglaterra donde decían que en Colombia había un pueblo tan rico Pereira que había construido su propio hospital porque todos nos metimos las mujeres ricas donaban joyas se recogió oro los otros donaban trabajo todos estábamos todos en pro de algo que queríamos y necesitábamos que era un hospital público y allá vengo y viene otra parte desde 1935 los pernos comienzan a hablar de un aeropuerto lo inauguran hasta 1947 12 años después y viene esta foto este es un avión y todos los puntos que van a hablar son personas son personas que participaron del convite para construir el campo de aterrizaje el aeropuerto que hoy tenemos el aeropuerto que por mucho tiempo fue el único aeropuerto que le pertenecía a una ciudad y no a la aeronáutica civil porque fue construido ¿por quién? por los pereiranos llamémonos pereiranos a los que aquí vivimos de nacimiento a adopción y entonces la llegada de un avión era un hecho de qué de ciudad y todos fueron a ese desfile aéreo para inaugurar el aeropuerto y les doy un dato de contexto pereira para ese año tenía registrados 275 vehículos no era ciudad capital de departamento es 1947 y piensa en un aeropuerto ¿eso qué es? visión es otro valor yo no sé cuándo se nos acabó o qué pasó en dónde se perdió o dónde la vamos a encontrar hace 70 años un hospital que sigue siendo el más grande hace 60 70 años un aeropuerto cuando había menos de 300 vehículos en la ciudad y no éramos ciudad capital no sé es como si hoy Mistrato si hoy Mistrato dice que hace un aeropuerto uno dice bueno ya estamos en 2020 pero piensa en eso hace 30 40 años o sea esto es realmente revolucionario yo no imagino usted decir la gente vamos a hacer un aeropuerto cuando usted tenía otras necesidades de educación de otras cosas y la gente salir a hacer eso porque los peruanos sabían que necesitaban esto que necesitaban que conectarse con el mundo un ejemplo de esa visión para los 100 años de Pereira en 1963 se le da un regalo de la ciudad una vía que lleva el nombre el día en que es la fundación de Pereira ¿cuál es? ¿cuántos carriles tiene la 30 de agosto? contándoles de Megabus la gente no cuenta las de Megabus no entiendo por qué la 30 de agosto se trazó hace más de 50 años de 6 carriles ¿cuántas vías tenemos hoy de 6 carriles? eso es visión el último gran hito del civismo se han de los años 60 60 finales 60-70 Pereira se elegía la sede de los Juegos Nacionales y se acopla un eslogan Pereira nunca falla Pereira cumple porque cuando había sido la sede de Ibagué Ibagué se demoró 10 años en construir los escenarios deportivos para poder celebrar los Juegos Allá Pereira tenía el reto de hacerlo en 4 años Pereira se elegía la sede y dicen tienes 4 años para prepararte y es cuando nace todo el tema de la Villa Olímpica había un padre que era el Alcázar Caldas padre Valencia fanático del Deportivo Pereira y es uno de los últimos hombres que mueve a la gente para salir a los convites hubo más de 4 convites 4 o 5 grandes para la construcción de la Villa Olímpica y les voy a dar un dato en el más grande de ellos se calcula que participaron 50 mil personas cuando Pereira tenía 180 mil eso es como si hoy salieran casi 200 mil personas o 150 o 200 mil personas a un convite para algo hoy en día eso así hicimos la Villa Olímpica y un arquitecto donaba el diseño y otros donaban otras cosas y la tierra la conseguía la sociedad de mejoras a través de los donantes o la gente y así se construyó lo que van a ver en esta foto son punticos de personas yendo y trabajando allá y entonces uno regalaba el refresco otros regalaban las empanadas o las vendían y se recogía plata para eso otros llevaban un ladrillo que era la marcha del ladrillo y así se construye la Villa Olímpica para mí los tres grandes hitos muchas más cosas iglesias escuelas pero los tres grandes hitos del civismo de los convites fueron esos el primero ¿cuál fue? el hospital el segundo y el tercero la Villa Olímpica como voy a cantar y no sé bueno cantando me quito el micrófono temporalmente cuando la gente iba a los convites de la Villa Olímpica cantaban algo son unas frases o unas coplas o unas líneas que escribió un poeta pero no muy importante ¿quién? Luis Carlos González y le da el sonido de una canción de un mexicano y de eso comienzan a cantar los peiranos y les voy a compartir ese regalo por favor no me juzguen por lo que cante o como cante sino lo que voy a decir la letra la voy a decir dos veces y quiero que la tercera la canten conmigo porque eso recoge porque eso recoge y cierra ese momento del civismo de lo que fue esa historia ese valor entonces dice primero la voy a decir y luego les doy el tono Villa Olímpica haremos en Pereira repítanlo moviendo tierra tal como ayer cuando a Colombia le entregamos matecaña sin fuerza extraña que agradecer matecaña se refiere al aeropuerto matecaña que años atrás le habíamos dado a Colombia un aeropuerto construido por nosotros lo repito completo y más o menos intentándolo cantar esta es la peor parte de esto dice así la voy a repetir una vez cantando para el tono y ya la cantamos todos Villa Olímpica haremos en Pereira moviendo tierra tal como ayer cuando a Colombia le entregamos matecaña sin fuerza extraña que agradecer listo tres dos uno Villa Olímpica haremos en Pereira moviendo tierra tal como ayer cuando a Colombia le entregamos matecaña sin fuerza extraña que agradecer oyendo el ruido e invitando a que canten los de atrás vamos a volverlo a cantar eso imagínense esto usted es un niño de un colegio porque lo que me cuentan a mí eso ya son las personas que participaron pero pues ya están ya son abuelitos si ustedes tienen abuelitos que vienen a ese entonces en Pereira pregúntenle si participó del convite de la Villa Olímpica algunos se acuerdan de la canción pero imagínense esto usted es un niño de un colegio de 13 años 15 años y va con su ladrillo o con dos ladrillos llevándole al convite llevándole a la Villa Olímpica y sus papás están cortando caña porque esto era tierra también con mucha caña y hay otra gente allá llevando refrescos hay gente yo hablaba ayer con un médico y yo le dije ¿usted cómo vivió los convites? él me decía yo me acuerdo que yo comí caña con un merraco cortaban y yo era comiendo caña imagínese usted yendo allá un día cívico o dos días que se convocaban las personas para construir lo que queríamos y cantando esto acuérdese otra vez Villa Olímpica haremos en Pereira moviendo tierra tal como ayer cuando Colombia entrega una tecaña sin fuerza extraña que agradecen pero cantémosla duro cantémosla para que la escuchen que se escuche más duro que ese sonido que tienen los de la moto allá que la escuche la señora de pronto se acordará de algo la señora que va pasando allí tres dos uno Villa Olímpica griten haremos en Pereira moviendo tierra tal como ayer cuando a Colombia le entregamos matecaña sin fuerza extraña que agradecer un aplauso para ustedes entro a un cuarto valor y es libertad inclusión igualdad Pereira es una tierra que esto está en la esencia ¿se escucha bien? listo esta es una foto de uno de los convites hay varias fotos de los convites esta la sacamos de la revista Semana y es una mujer anciana participando de uno de los convites como participaron ellas en los años 30 y 40 del convite o de los convites que hubo alrededor del hospital San Jorge y del aeropuerto matecaña la mujer un actor social relevante no solo un actor económico importante sino un actor social relevante 10 o 20 años antes que si quise la mujer pude votar en Colombia creo que hasta solamente en 1930 la mujer fue sujeto de derechos autónoma tener representación legal imagínese esto y acá ya trabajaba sabes que hay que entender todo en contexto si usted era mujer y no se había casado su papá dominaba o tomaba sobre sus bienes sobre los bienes y si usted era mujer y iba a tener bienes era su esposo y acá en Pereira estaba con pico y pala ayudando a construir una ciudad estaba recolectando café estaba cociendo estaba generando ingresos tenía voz tenía participación la mujer fue un actor importante en Pereira mucho antes de que formalmente se le reconociese por la ley en Colombia el papel de la mujer esta es una foto donde muestra como las mujeres fueron actores sociales fundamentales en sacar adelante todo este tema del civismo de la ciudad Pereira también es eso es inclusión es diversidad es libertad nuestro Bolívar que llega a los el monumento a Bolívar que está en la plaza es un Bolívar libre desnudo es un Bolívar que no está con su espada no es un Bolívar formal a cartón es un Bolívar distinto eso representa a los peregranos también en algún momento esta sociedad yo no sé qué pasó y a veces la siento más tradicional que la de los manizaleños pero seguiré como joven peleando para que no se pierda la esencia liberal revolucionaria de alguna manera que rompe paradigmas que está en avanzada incluyente porque Pereira fue ejemplo de eso mucho tiempo esto es lo que quiero un poco como concluir con el tema de la mujer quiero que investiguen en el arte a Lucy Tejada por ejemplo una de las primeras mujeres en Colombia en ganar un salón nacional de artistas que sepan que acá en Pereira se hizo una de las primeras huelgas femeninas o la primera huelga femenina en Colombia recolectoras de café que hoy la mujer pereirana por eso en su esencia hay algo distinto no se deja dominar históricamente culturalmente su participación su forma de ver la vida su independencia del hombre hace que sea distinta hacía que se vestiera distinto que se relacionase distinto y hay mucho orgullo que nos digan como nos quieran decir pero si que somos distintos lo último ¿cuál es el último valor que yo les dije? a ver si se acuerdan resiliencia este capítulo es la crisis y todavía no sé si estamos saliendo de la crisis lo último que les dije fue en qué año los convites para los Juegos Nacionales fue en qué década 70 año 74 ya en el año 60 70 la sociedad de mejor dicen hay una crisis del civismo y pega les llegan lo que yo he denominado las tres plagas o tres peces o tres crisis primero una crisis social una crisis económica y una crisis política y como las raíces esto va ligado ligado entrelazado la pereira que nos tocó a nosotros fue una pereira donde al menos un miembro de la familia está por fuera trabajando porque acá no había trabajo la pereira que nos tocó a nosotros es la pereira que una parte importante sigue dependiendo de las remesas la pereira que nos tocó a nosotros es una pereira donde uno emprende para sobrevivir la pereira que nos tocó a nosotros es una pereira muy distinta a la que yo estoy contando pero además con una visión también más pequeña y voy a hacer un contraste porque quiero contar esto para ver si nos pellizcamos los pedazos nos juntábamos para pensar la ciudad y para hacerla si habían varias ideas nos dividíamos pero todos las sacábamos adelante todos concursábamos para sacar las cosas había que visión cuando había exceso de liquidez en que invertimos montamos una empresa textil y se juntaban cuatro hombres ricos y montaban la empresa textil y luego decían necesitamos producir las telas y se juntaban con otros y miraban que tenían que hacer y montaban la empresa de telas y íbamos a hacer una cerveza y montaban la empresa de cerveza o de gaseosas pero entonces necesitamos una vidriera y montaban la empresa de vidrios y pedía se necesita cemento para construir algunas cosas o se necesita ladrillo y montaban ladrilleras y con el café uno es que no es que íbamos exportando solamente el café montaban trilladoras los emprendimientos de ese entonces eran señores de emprendimientos señores de emprendimientos y era gente adinerada que usted veía el dinero y sobre todo se iba creando nuevas empresas nueva riqueza y entonces yo produzco alimento pero no hay quien me dé un insumo yo confecciono pero no hay donde vengan los paños y eso genera otra visión de ciudad otra forma de entender una visión con bonanza y eso hay que retomarlo con bonanza con visión con articulación con institucionalidad la pereira que nos tocó a nosotros fue una pereira que está intentando levantarse de una crisis y que yo creo que si se viene levantando pero con lo que está pasando en los últimos años me da miedo tengo mis temores si si lo estamos haciendo y es ¿cuáles fueron las tres crisis que les dije? la primera social la segunda política digo la segunda fue económica y la tercera es la política pereira en 15 años alrededor de los años 50 duplica su población y otra vez después como de 15 o 20 años vuelve y la duplica eso es como si yo tengo 30 años como si en la pera que yo nací hubiesen habido 250 mil habitantes a mis 15 años 500 mil habitantes y a mis 30 años un millón de habitantes esto es esto es increíble para una ciudad pereira desde el censo hasta ahorita crece ha crecido como 70 mil personas crece en unos porcentajes muy pequeños de hecho la población tiende a crecer más ahora imagínense en ese entonces eso hace que llegue mucha gente no haya mucho orden que se pierde un poco la organización y se pierde y se da una crisis social y la crisis social viene una que para mí es muy compleja en esta sociedad que era una sociedad abierta libre incluyente viene de la mano del narcotráfico el narcotráfico a pereira lo golpea duro en los años 30 y 80 70 perdón y 80 duro no hay familia que alguno de sus miembros en ese momento no se hubiese metido extendida pues no se hubiese metido en esto y eso es una crisis social muy compleja sumada a la migración sumada a una cantidad de cosas no esto todo va entrelazado yo todavía siento que Pera tiene un tufillo de cultura mafiosa que algún día y yo decía yo quiero ser alcalde y cambiar ese tema del prototipo el cómo se debe la estética de la mujer la estética del poder del aparentar del mostrarse algunas cosas yo todavía peleó de eso y nos quedan cosas de eso nos quedan cosas de eso yo decía algún día poner vallas en la ciudad donde digan Dolly rectora de la Universidad Nacional Pereirana esta mujer tal y muéstrala con los gorditos tal cosa Pereirana esto Lady Pereirana tal cosa mostremos cambiemos esas estéticas esos paradigmas ese tufillo de cultura mafiosa que nos queda y no lo hago uno tiene que identificar que no está bien para poderlo resolver no lo hago para quedarme en la crítica sino para invitarlos a que lo identifiquemos seamos más conscientes de ello y que lo cambiamos eso genera unos temas increíbles en la cultura el dinero fácil rápido muchas cosas cambian crisis social 70 80 la segunda fue la económica ya les dije ahorita el café funcionaba muy bien en 1989 se cae algo que se llama el pacto cafetero el pacto cafetero es como la ley de cuotas que tiene el petróleo y dice todos tenemos petróleo pero tengamos unos cupos de producción para sostener el precio así funcionaba el café y eso lo acaban y lo llevan a cotizar a bolsa y lo llevan a la oferta y demanda y eso que genera que los precios caigan les doy un dato con la caída del pacto cafetero el valor de la libra de café pasó a valer un 35% de lo que valía o sea ni siquiera se cayó la mitad del valor se cayó una tercera parte del valor primer golpe económico al campo pereirano teníamos industria pero 1991 viene que la apertura económica en el 91 de Gaviria y nosotros veníamos de una economía donde tenemos una industria también pero que era una economía cerrada un país cerrado y usted abre el país sin prepararlo y acaba pum segundo golpe económico año 91 golpea y le pega si por un lado nos dieron una pierna al café al campo en el otro nos cogieron y lo dieron para la industria la industria pequeña o la industria que teníamos quedamos cojos quedamos mal económicamente contraídos y esto se remata con una crisis 95 que pasó que se repite en el 99 el terremoto y el terremoto del 99 se da una crisis económica del país que es el UPAC se cae el UPAC con el tema de la vivienda o sea en 10 años 10 años Pereira recibe un simbronazo económico muy fuerte que no estaba preparado que no estaba la visión para enfrentarlo que no sabía que no sabemos que eso iba a pasar que no dependía de nosotros la caída del pacto cafetero afecta el campo la apertura económica afecta la industria nos pone a competir en igualdad de condiciones estamos preparados para eso los terremotos la crisis económica del país eso en 10 años y ahí viene la segunda gran migración de pereiranos la segunda gran diáspora que se va más o menos en el año 2000 99 ¿a dónde van esos pereiranos? primero van a Estados Unidos esta es la primera primero van a Estados Unidos ya teníamos algunas familias allá unos poquitos pero la primer gran migración se da allí comienza a haber remesas en Pereira les voy un dato en Pereira en ese momento el desempleo está en el 24% 24% de desempleo la gente tiene que irse les doy otro dato yo era personal del colegio fui personal del colegio en el 2003 el colegio tuvo una crisis porque pasó de tener 1300 estudiantes a 930 que usted pierda el 20% de sus estudiantes 25% de sus estudiantes es muy disiente las familias se tuvieron que ir las familias no podían seguir pagando el colegio imagínense ese tamaño de la crisis 24% de desempleo la gente se va busca oportunidades y creemos que estamos saliendo pero es una solución coyuntural porque nuestra salida inicial es la remesa llegan las remesas hay consumo hay movimiento de la economía y sigue funcionando a través del comercio pero no hay nada estructural y viene la crisis de la vivienda en Estados Unidos 2008 y ahí es cuando se fortalece la segunda diáspora de pereiranos que ya acá no tenían que mandar comienzan a mandarles de acá no hay forma y se van para España principalmente sin embargo eso fue un segundo cimbronazo y les voy a dar dos datos para que entendamos esto Pereira volvió a tener indicadores de desempleo del 21,5% en el año 2008-2009 normalmente la necesidad de puestos de trabajo en la ciudad de cada año son 3.500 puestos si usted en Pereira crea 3.500 puestos al año no aumenta el desempleo está creando la capacidad que va necesitándose para el mercado ¿saben cuántos cuánta gente salió en el 2008 a buscar trabajo en Pereira? 40.000 personas o sea de un momento a otro del mercado laboral tenía que suplir una necesidad para 3.500 personas a suplir una necesidad para 40.000 personas otro golpe ¿por qué? porque estábamos viviendo esas 40.000 personas estaban o estudiando o en casa o independientes viviendo de las remesas y se acaba esto y salga a buscar trabajo y en el 2007-2008 pasa algo que yo creo quiero creer que es realmente la salida de esas crisis y es la institucionalidad se crea en Pereira la Comisión Regional de Competitividad se crea en Pereira Pereira 2032 se crea Sociedad en Movimiento se crea una serie de instituciones que quiere repensar a la ciudad en muchos aspectos en lo económico en lo educativo en muchos temas y eso se comienza a dar con fuerza en el 2008 se escribe un poco van naciendo iniciativas redes de nodos temas de emprendimiento temas estructurales se fortalece en el 2010 y comienza a bajar el desempleo un desempleo no lo bajó el actual no lo bajó el alcalde pasado que decía que estaba en el 9% no el desempleo es una variable estructural que se baja por unas políticas estructurales y de tiempo y eso él tuvo la fortuna de recibir una ciudad desde 2014 16 perdón que ya venía con unas estrategias claras de cómo va bajando esto hay temas como Investing Pereira se crean traen call centers traen a Indra traen empresas solamente Invest crea más o menos 12 mil empleos en la ciudad entonces vienen estrategias que van funcionando y que ojalá se mantengan hoy en día tengo mis reservas es porque siento que la institucionalidad no está siendo fuerte con esto siento que la política se está volviendo a meter a acabar estos programas y ahí es donde tenemos que defenderlo todos pero al final el valor ¿cuál era? la resiliencia los pederanos con todas las crisis nos hemos parado siempre nos hemos sabido levantar siempre nos hemos sabido reinventar y en 20 o 30 años de esos golpes que hemos recibido hemos estado allí luchando eso quiero terminar ese capítulo diciéndoles eso y diciéndoles crean siempre en esas raíces peregranas crean siempre en ese ADN en esa pujanza en esa bonanza en ese civismo en esa libertad y en esa resiliencia de eso está hecho esta tierra de hecho está hecho nuestro ADN de hecho está hecho nuestro civismo nuestras raíces es eso los peregranos con la sociedad de mejora lograron repensar la ciudad ¿por qué se pudo hacer hace 100 años y ahorita no se puede hacer? tenemos todas y muchas más herramientas para hacerlo que la historia nos sirva para inspirarnos y no para lamentarnos así que espero que vayan a buscar mucho más de la historia de Pereira y bueno muchísimas gracias por permitirme hablar de lo que me apasiona aplausos 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 aplausos